¡Para cuantos! ¡Ay, ay, ay! ¡Donde, señor Echardo y a caballo! Ahí está el toro, saliendo recio Imponiendo Imponiendo la bravura En el centro del ruedo se avienta la tierra ¡Loco, viene, pero! ¡Llegado! 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 ¡Róquelo, suéltelo! ¡Vámonos con otro nozo! ¡Ajá, ay! ¡Por el lado mocho, me parece! ¡Tampoco! ¡Otro nozo, muchachos! ¡Limpiecito! ¡Vamos a ponérselo, gocojero! ¡Róquelo, cómanelo! ¡A unas! ¡Bonito, bonito, bonito, señores! ¡Viene entonado por allá el pasito doble para adornar el trabajo de los yarros y a caballo Tiene una salida impresionante de este toro que por ahí puso en peligro a los charros de a caballo. Afortunadamente no pasando a mayores, parece que tocó por el lado mocho. Afortunadamente para el caballo del compagüero de San José el Nuevo. Señores, señores, así la vivimos, así la gozamos. No, porque ahí es huele y es la del gollito de José con la que esta tarde monta en la siguiente participación. ¡Venga, sí señor! ¡Las compagüero! ¡Venga, venga, recórtalo, recórtalo! ¡Venga, recórtalo!